Muy buenas noches Aquí nos encontramos en frente del Sagrado Corazón de Jesús Dándole gracias a Diosito en este día En el cual fue un día muy benéfico para el niño Gael Niñito enfermo de cáncer Que gracias a los borriones de Don Mercedes Muñoz Hoy resultó todo un éxito Y aquí le mandan al profesor Cuauhtémoc Un mensaje de parte de la mamá de Gael Adelante señora Nomás para darle las gracias señor presidente Por habernos apoyado a mi hijo y a mí Y estamos muy agradecidos Por el apoyo que nos brindó Todo salió muy bien Y se lo agradezco de todo plazo Que Dios lo bendiga También yo por ser la abuelita de Gael Le quiero dar las gracias Y que Dios le dé más Para que nos pueda ayudar más Y sobre todo que pida por la salud De mi nieto Gael Nieves Muchas gracias Y no sabe cómo nos sirvió esta gran kermet Muchas gracias a usted y a todos Gracias Señor presidente Cuauhtémoc Muchas gracias señor presidente Cuauhtémoc Muchas gracias señor presidente Cuauhtémoc Muchas gracias señor presidente Cuauhtémoc Sabe cómo lo apreciamos Y sabe que es familia de Gorriones Más que nada Gorriones está contento con usted Por todo el apoyo que ha brindado Y Gorriones estamos para estas nobles causas No me queda más que de parte de mi corazón Y de parte de todos los corazones de Gorriones Agradecer todo Muchas gracias señor presidente De esta forma profe le agradecen aquí a esta familia Quien desgracia Que quedan de corazón Pide no se imagina la nobleza que tienen estas personas En agradecerle a usted todo el apoyo brindado Muchas gracias y que pasen buenas noches Dile adiós al presidente Dile hola Hola Gracias Gracias Ese es Gael profe Ese niño Gracias profe Hasta luego